Personas privadas de libertad confeccionan mascarillas en la cárcel de Cauquienes. La iniciativa nació al interior del centro de cumplimiento penitenciario de la ciudad como una forma de superar la escasez de mascarillas para internos y funcionarios. El centro de cumplimiento penitenciario de Cauquienes tiene una tradición de reinserción social a través de la tal abartería y marroquinería, que es la elaboración de productos artesanales en cuero, labor en la que se desempeña la gran mayoría de los hombres privados de libertad de este penal y que les permite recibir un ingreso. En tanto, la sección femenina del recinto desde hace un tiempo desarrollaba un proyecto del rubro corte y confección, adquiriendo maquinaria y capacitación a través de un convenio entre Gendarmería y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Por otro lado, estaba la necesidad que tenía el personal y los internos del penal cauquenino en poder contar con mascarillas para prevenir el contagio de COVID-19, un insumo escaso en medio de la pandemia, pese a los esfuerzos de la institución de proveer la cantidad necesaria para su personal y población penal. Que la población penal, junto con el personal de Gendarmería de la región, han hecho una lea estratégica en algunas unidades y han fabricado lo que es las mascarillas de protección. De esta forma, se conformó un grupo de cinco internos, tres hombres y dos mujeres, quienes de manera voluntaria y gratuita, con el único fin de ayudar en la emergencia, decidieron cambiar sus rubros laborales tradicionales para dedicarse a la elaboración de mascarillas. Al enterarse de esta loable iniciativa y cuando esta recién comenzaba a desarrollarse, el director regional de Gendarmería en el Maule, Coronel José Luis Mesa, quiso conocer el proyecto en terreno, por lo que visitó la cárcel de Cauquenes y observó el proceso de producción. Esta mascarilla, esta en especial, tiene doble capa y está siendo fabricada hoy día en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes. Ya tiene todos los estándares de seguridad, el papel adecuado que va por el interior para proteger a la población penal y a los funcionarios del COVID-19. El material para la elaboración de estas mascarillas fue financiado con recursos del personal de la unidad y las maquinarias ya se encontraban desde antes, producto de los talleres laborales que se desarrollan aquí, a lo que se sumó una reciente donación de dos máquinas de coser, de las que hicieron entrega el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Germán Verdugo y el gobernador de Cauquenes, Francisco José Ruiz. La Dirección Regional de Gendarmería, previa a instrucción de nuestra Dirección Nacional, hemos comprado insumos de mayor cantidad, así que vamos a poder fabricar una muy elevada cantidad de mascarillas para solventar las necesidades de nuestra población penal y de nuestro personal. Actualmente se elaboran unas 50 mascarillas diarias de material de TNT y tela clínica antifluidos de 240 hilos que corresponden a la especificación técnica que cumple con todas las medidas sanitarias para su confección. En el penal de Cauquenes señalaron que no se descarta la posibilidad de poder aumentar la producción y así apoyar a otros penales de gendarmería en la región del Maule. ¡Gracias!